JET matricula a Mancuso en el Ejército. Denuncia excomisionado. El excomisionado de Paz, Camilo Gómez, realizó una grave denuncia. Según indica el exfuncionario, la JET le habría matriculado a Salvatore Mancuso como militar profesional del Ejército. En ese sentido, la JET habría hecho conejo a la justicia ordinaria y para aceptar a Mancuso en la jurisdicción lo graduó de miembro funcional y material del Ejército, alegando que fue parte de la institución entre los años 1989 y 2004. Estas acciones denunciadas por el excomisionado de Paz, Camilo Gómez, han desencadenado una serie de preocupaciones sobre la dirección que está tomando el proceso de justicia tradicional en el país. Gómez, en una entrevista entregada al Tiempo, expresó su descontento con la JET por incluir a un miembro de las AUC, aun cuando desde la creación de la jurisdicción especial aclaró que no juzgaría a paramilitares, pues para este grupo se creó una justicia específica. Sin embargo, se habrían usado triquiñuelas para incluir el testimonio de Mancuso, que pondría sobre el estrado a nuevos involucrados basados únicamente en las declaraciones del ex jefe paramilitar. Es de las cosas más desafortunadas que he visto, desde el punto de vista jurídico e histórico. La JET se arroga una función que no tiene, definir que Mancuso usurpó funciones públicas, y que actuaba siempre con los militares y con los empresarios, y con funcionarios públicos, y por lo tanto se convirtió en una parte de la fuerza pública. Señaló el excomisionado de Paz, al medio citado, Gómez indicó que la extralimitación de funciones de la JET es una boquetada para los integrantes de la fuerza pública que le han servido al país basados en los principios y valores de las instituciones públicas. Es un insulto a los militares honestos que son miles más que los que cometieron delitos. Es un insulto también a la justicia ordinaria bajo la que los tribunales de justicia y paz juzgaron a Mancuso y lo condenaron. Esta fue la opinión de Gómez con respecto a la lectura de las cien hojas de la resolución. Según indicó Gómez, la extralimitación de funciones de la JET es una bofetada para los integrantes de la fuerza pública que le han servido al país basados en los principios y valores de las instituciones públicas. Es un insulto a los militares honestos que son miles más que los que cometieron delitos. Es un insulto también a la justicia ordinaria bajo la que los tribunales de justicia y paz juzgaron a Mancuso y lo condenaron. La polémica incrementó cuando el descomisionado señalara la posibilidad de una persecución contra el empresariado colombiano basada en declaraciones de Mancuso, las mismas que hasta ahora la JET ha mantenido cultas, pero que involucraría a varios empresarios como autores intelectuales y financiadores de acciones legales con complicidad del Ejército Nacional. Pues Mancuso está involucrando a mucha gente y la JET ya tiene los ojos sobre empresas, muchísimas, incluida Ecopetrol, que es pública. Pobrecito Mancuso, tiene derecho a ser miembro de la fuerza pública pero nadie puede saber por qué, porque la JET considera que no es momento de dar a conocer las pruebas para esa verdad, señaló el exfuncionario. Entre la intervención del descomisionado en la entrevista fueron las alertas emitidas como la violación a la ley de permitir que Mancuso entregue declaraciones útiles que no quiso dar mientras hacía parte de Justicia y Paz, donde se comprometió a contar todo lo que sabía sobre el paramilitarismo y sus nexos. Esta sería una estrategia de los jefes de las AUC para lograr la impunidad una vez llegue al país. En Justicia y Paz, el sistema de justicia transicional aprobado para los paramilitares, el compromiso de Mancuso era decir toda la verdad. Entonces, si ahora está diciendo una verdad útil, quiere decir que allá no la dijo, perdería automáticamente todos los beneficios. En medio de este escenario, Gómez dejó la incertidumbre sobre el futuro de otros ex paramilitares y la posibilidad de que la JET se convierta en un escenario propicio para la revisión de casos y la obtención de beneficios por parte de criminales. Muchos delincuentes quieren ser gestores de paz y llegar a ser parte de la JET, porque es la mejor manera de llegar a una impunidad total, concluyó el excomisionado durante la entrevista en el medio CITA.